Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño. Cada día, ese sueño está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa, algunos para estudiar lo que les apasiona, otros para conseguir el control de un diario, y otros para las vacaciones. Y vos, ¿qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha, descargá la app de Uber Driver y manejá con Uber. Quería decirlo, para darle tiempo a que se prepare, casi es candidata en la fórmula con Samid, hoy está con nosotros Esmeralda Mitre. ¡Vamos! ¡Vamos! La número uno. Qué bien recibida estoy, gracias. Sabés que acá te bancamos, te queremos, te valoramos. Mati, estoy orgullosa de nuestra amistad. No, de que me inviten acá, soy fan de este programa, soy fan de ustedes, son gente educada, culta, canchera. Esmeralda, te cruzas mucho con gente a la que le terminas diciendo no son educados, faltan el respeto. ¿Por qué? Porque la gente maleducada y respetuosa me parece como lo peor. Pero no se los puede esquivar, evidentemente. No, está lleno, está lleno, está lleno. Y tenés que dar una pelea mediática, tenés que dar, en la que por ahí te ves involucrada en discusiones mediáticas permanentemente. Y viste que últimamente estoy como más que trato de que no. ¿Estás más mediático o menos mediático? Creo que estoy menos, ¿no? A mí me parece que estás menos mediática. Yo creo que estoy... No, o sea, soy muy mediática, creo que estoy más mediática, pero con un perfil mejor. Lo que pasa es que estás en el medio de una lucha que... Con un perfil mejor dentro de... Más tranca. Más mediática. O sea, la verdad es, esto no es de creída, pero no puedo caminar por la calle sin que me digan, y ahora vamos, dale con todo, no sé qué. Tu lucha, tu lucha... Sí, que no tiene nada que ver con ser famosa. No, porque famosa nos hace mucho, has actuado en diferentes lugares, pero esto tiene más que ver con la pelea familiar, no sé cómo llamarla de un modo amable. Yo creo que la mediatización empezó con el bailando, que fue mucho antes de la muerte de mi padre, y después se súper mediatizó con la sucesión y toda la lucha por el día de la noción. Pero yo me volví mediática en el 2018 cuando las actrices, entre comillas que odio decir así, entre comillas, cuando entré al bailando siendo una actriz seria y como de culto, del San Martín, como que ninguna de ellas... Había hecho Hamlet en San Martín. Bueno, Hamlet, la ratificación de las dos coreas, Renan, Elena Tritec, Gené, había trabajado con grandísimos directores, que todas las actrices que habían trabajado haciendo teatro serio nunca se habían lanzado o animado a ir al bailando. Y yo fui la primera. Elena Tazisto dijo que no. Claro. Dije Elena Tazisto y Elena Tritec. No, no, no. Elena Tritec, dije. No, no. Elena Tazisto no está más. Y te arrepentís o no? Fue una parte que me valió la pena. No, me encantó. El bailando... Te quedaste dura en un... Porque me dieron... ¿Cómo se llama esto que me ofreciste recién? Y café. No, no. Gaseosa, café aspirina, ribotril. Me quedé dura porque me dieron... Y Red Bull. Me dijeron, ¿querés un Red Bull? Le dije, no. Un día en el bailando me dieron dos Red Bull y quedé dura. O sea, me dijeron, no, porque no se mezcla con ribotril. Y seguro que algún ribotril me había tomado. Algo pasó porque yo quedé con el Red Bull. Me dijo, vos tomaste un Red Bull. Me decían que te va a levantar, que estás cansada. Pero uno, no dos con ribo. Yo me tomé dos Red Bull. Pero quizás el problema era el ribotril, el Red Bull. No, la mezcla. Está bien. Chicos, no me dan mala fama. No, para nada. Pará, ¿en ese momento por qué lo agarraste? ¿Al Red Bull? No, no. Al bailando. Porque también alguien podría decir, bueno, es una actriz seria, todo lo que dijiste vos. Y quizás no le copa tanto. ¿A vos qué te divertía de la situación? Mirá, yo me acababa de divorciar después de casi 13 años, desde los 25. Tenía 38. No tenía que haber sido tan larga esa pareja. Yo tampoco. Con Darío Loperfio estaba... Se casaron y se separaron, papeles. Sí, pero viviendo juntos desde que tenía 25. Me casé en el 2012. Clemente fue a tu casamiento. Clemente vino, yo lo vi. ¿Pero fuiste a laburar o fuiste invitado? Fui a laburar. Fui invitado. No, fui invitado. Lo invité. Mi pareja era invitada. Es verdad, viniste, Clemente. La pasaste vos más. Yo me divertí. Tocó, cantó Mox. Maica Migorena. Cantó Sole. Tocó Sole. ¿Qué Sole? Sole. ¿Pastoruti? ¿Pastoruti? No, la castilla es buena. Sole Villamil. Bueno, enida. Sole Villamil. No, después tocó Ale Lacroix. Sí, claro. Después tocó Oliverio Sofía, el productor de Hernán Cataño. Oli, Oli, Oli. Tocas el sábado, Oli. Oli es un capo. Oli es mi productor y es el productor de... ¿Ahora actualmente? Yo le taxi, pa, 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 tu... Tu faceta, science, science, sports. No, 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 no. Ese es francés. Impresionante. Ese francés es todo. Impresionante. Y después la de Mutilation, la otra canción, la de Sister Resist, Live in my good time, drive my car into the ocean. The Wave of Mutilation de Pixies. Muy bien. De Pixies de Wave of Mutilation de Pixies. Eso es ser educado. Eso es ser una persona. Eso es no ser una persona ordinaria ni bruta. Eso es no ser ordinario y bruto. Saber quién es de Pixies. De tus peleas mediáticas. Fan Cup de Valium, ¿te acordás de la película? Sí, claro, claro. Con Cristian Duane, el volumen. Sí, tremendo. Una radio trucha. Todas las de radio, imagínate que las vi todas. Sí, qué peliculón. Fan total. De tus peleas mediáticas. No, pero él había preguntado por qué entré, perdón. Sí, bailando. Porque te divertía, ¿no? No, no, porque te divertía, no. No, porque estaba en bastante un momento tremendo en mi vida. Un divorcio, de verdad, de alguien que quisiste y adoraste y amé. Darío era mi familia. Yo me divorcié porque lo amaba, pero no sentía el deseo de tener un hijo con él. Eso es algo muy raro de explicar o de que alguien lo entienda, pero... ¿Te pasaba? Me pasaba. Es muy contradictorio. ¿Él quería? Él quería. De hecho, después me clavó un... Me revoló un bebé por la cabeza a los seis meses. Y yo, eh... Me cayó un bebé con otra de otro a los seis meses. No te cayó nada. Él tuvo un hijo. Claro, pero ¿sabes qué? Te cayó nada. Está bueno esperar un poquito más, ¿no? No, pero... Se paró a los cuatro meses, tenés el hijo. ¿Y qué? Seis meses después. Seis meses después. Hay un número que nos da. Es un clásico del resentimiento. La gran Isabel Macedo, ¿no? Es un clásico del resentimiento. Facundo a los diez minutos tiene tres. No, pará. Yo no tengo nada que ver porque Isabel quería tener el hijo. Yo no quería tener el hijo. Y bueno, entonces no te podés quejar. No, violín en bolsa, como dicen. Claro, exactamente. Calavera no chilla, pero me la banqué. Pero dolió, pero dolió, pero dolió. Y obvio, ¿cómo no va a dolar si yo adoraba? Pero estaba en un momento muy triste. Estaba haciendo la reunificación de las dos correas en el Teatro San Bertín. Protagonizada con Ingrid Pelicori. Y yo no sé qué causó gracia. Que sos divina. De lo que dije. Y al mismo tiempo dije, si yo estoy haciendo en el San Martín la reunificación de las dos Coreas, con Ingrid Pelicori y Elena Tritec, tengo la aposta para salvarme de que estoy en el bailando, que es como supuestamente un papelón. Entonces hago tiquitaca. Algo popular. Y algo de élite. Y además dije yo, como no me mantienen hasta el momento y ahora soy una mujer divorciada, tengo que vivir, tengo que ser popular. Lo pensé. Aunque todos creen que a mí mantenían. Soslayado y que no se dice. Y es que el bailando estaba bien pago, por lo menos en ese momento. Bueno, a mí pagaron bien. A mí pagaron bien. Me daban mal de ninguna manera. ¿Dos, tres meses? ¿Ganás bien? ¿Te da popularidad? No, no. Hay gente que le pagan dos pesos con cincuenta. Mal. Por ejemplo. No desnombres. No, no. No los conozco tampoco. No sé los nombres, me olvido. Yo te quería... Bueno, ¿y ahí el saldo es positivo del bailando finalmente? Bueno, y tuve una intuición y dije, no sé, hay algo que me dice que tengo que entrar acá porque yo estoy tan triste con este divorcio. ¿Quién era tu soñador? Mi soñador era Santi Algañaraz. Santi Algañaraz. Que lo amo. ¿Y cuál era el sueño que quería cumplir? Un comedor para unos niños que necesitaban... Un comedor. Un comedor. A mí comer. Claro, que yo les llevé antes... Y se comieron el comedor. Yo les regalé un montón de cuchillos, tenedores y cosas todas de regalos. No, pero comida, comida. Y después me pedían de todo. No, pero primero yo, antes de que empiece el programa, les regalé un montón de cosas y después me pedían un montón de cosas que yo no tenía para darle. Claro. Yo les decía a mi asistente, parálas porque yo no puedo pedir. Claro, claro. Yo no soy... Voy a quedar mal. El sueño es de ellos, no mío. Eran como piraños. Bueno, yo te iba a preguntar, de las peleas mediáticas, ¿te arrepentís de todas o algunas valen la pena? ¿Unas son luchas que hay que dar o decís, ¿por qué estoy acá metido en este baludo? Seguramente me debería arrepentir alguna, pero no me estoy acordando. No, por eso sí está bien que fui y le dije todo eso a determinado ser humano. Creo que en los momentos que fueron dadas esas peleas, fueron los momentos adecuados que fueron geniales, la verdad, algunas. ¿La disfrutaste o la sufriste? Porque por ahí volvés a tu casa, arrancó usted a pasar mal. Yo creo que si me meto en esas peleas, la paso mal. En ese momento la pasé bomba, como por ejemplo la de Janina de la Torre fue apoteótica. Tópega más. Apoteote, te la repiten, te la mandan. No, la gente me empezó a amar porque como la odiaban a ella, yo a mí me venía bien para la bailando encima, después me di cuenta, no lo hice estratégicamente, todo el mundo me adoraba porque yo era la única que se le animaba a Janina de la Torre como si fuera, qué sé yo, no sé, las estapo, ¿viste? Que es Janina de la Torre, o sea, mira lo mismo. Vozos vintage. Le dije que era vintage, pero no me acuerdo por qué le dije que era vintage. No, no, es un texto muy largo. Pero lo que sí puedo decir es que jamás en ninguna pelea yo he nombrado una mala palabra como todas las ordinarias que se pelean en televisión. No, citaste malas palabras de otras. Cité como concha seca que le dijo Janina de la Torre a mi ex, como se llama, madrastra. Pero volviste a decirlo una vez más. Claro, porque es divertido, porque se supone que no hay que decirlo, entonces lo digo. Sí, un horror, una vergüenza, no se puede decir eso. Y más es tener mujeres grandes, porque ella era mujer grande. Yo ahora tengo 40, pero en ese momento, qué sé si yo era más chica, tenía 36, zafada un poco. Esme, ¿estás viendo Succession? Ya la vi, ya la vi. Estás al día con la 4. ¿Vos sabés que me llamaron? Para hacer la cara del lanzamiento de Succession Latinoamérica. Era demasiado. Para Arreglamos Calle. Se lanzaba con todo tipo carteles en la calle, todo, todo, todo. ¿Y quién te baja? No, y me llaman reeducados, los de HBO, desesperados, porque ya hemos empezado a ensayar, como iba a ser, y me dicen que tienen miedo de tener un problema judicial con la Argentina, por mi juicio con la Nación. Mirá, de hecho, pautan en muchos lugares. Fueron reeducados, me pagaron igual, todo. Lo único que piden es que no se linkee con ninguna familia poderosa en lucha. Piden eso ahora cuando la promoción. Pero no sabes qué es loco, Mati, porque ensayamos todos, o sea, estábamos por hacerlo. Se quedaron sin promoción, de hecho. ¿Y qué era lo que hacías en esa actuación? Yo recibía a todos en mi despacho y yo había propuesto que pongamos en el cuadro de Mitre. De Bartolomé. De Bartolomé Mitre, el general, el primer presidente constitucional, que lo heredé yo en el sorteo de los hermanos. Te creo que sortearon el cuadro. Sí, el mejor me tocó a mí. ¡Sorteo! Muy bueno. ¿Qué número tenías? ¿Entre cuatro o entre...? No, sorteamos 20.000 cuadros, un montón. Entre seis. Todos los cuadros de Mitre me tocaron a mí. ¡Oh, casualidad! La que quería ya soy yo. Mirá, la oveja blanca. No me imaginaba que había sorteos. No. ¿Cómo no? ¿Y cómo no? Las obras de arte se sortean. Ponés una mano, sacás un número. No le dio nada a él. No seas tan cruel que él no le tocó. Yo te explico, mirá. Un castillo de He-Man. Tiene un castillo de He-Man. Yo te explico. Eso sí. ¿Vos cuentes mucha plata? No, mentira. No, pero de verdad que podrían acordar, por ahí si están muy en guerra no acuerdan nada, pero acordar algunas cosas. Por ahí, por buena voluntad, hay propiedades que... No, en ese momento puede pasar... Yo vivo acá, no me dejes, no me saques de acá. En ese momento podía pasar, por ejemplo, yo además tuve mucha suerte porque saqué el número uno y el número uno elige doble. Elige por dos. Claro, es como cuando pisas en el partido que elegís primero, elegís dos. Claro. Claro. Elige dos. Claro. No sé cómo es, pero claro. Elegiste dos. Elegí dos. Entonces, yo elegía por dos. Entonces me llevé toda la colección Mitre de los cuadros. ¿Dónde están? En mi casa. Colgados, exhibidos. Y unos los doné, solo donar por un tiempo, usufructú. Los prestaste a museos. Los porté al Museo Mitre, en la calle San Martín. Y vos vivís frente a la Plaza Mitre. Yo vivo en Copérnico, en Recoleta, en la isla, lo que se llama la isla. Sí, en la isla. Frente a la Plaza Mitre, rarísimo. No es mucho. No es mucha casualidad, sí. ¿Qué casualidad no? No, no es porque sí. El día que me estaba mudando yo miré y dije, pará, pará, ¿por qué estoy viniendo a vivir acá? ¿Y por qué? Analicemos. No, por todo lo que iba a pasar después. ¿Trae mucho quilombo? Y el día que llegaron todos los cuadros, el día que llegaron todos los cuadros de Mitre y yo los vi llegar, que llegó el flete, hubo... No me van a creer, porque esto lo dicen así, viste, la gente. Yo no soy esotérica, no creo en nada de todo ese tipo de cosas. Pero entró un pájaro. No, pero hubo una luz que hizo... Así, cuando entraron... Un rayo mitrizador. Y echaron como... Yo sentí que echaron como a mi ex. Entró un pájaro. Como que había quedado en la casa. Pero no porque... Lo echó a Mitre. Lo echó a Mitre, como diciendo, basta, basta, ahora se acabó toda esa época, ahora viene otra. No son 30 mil. No, no te subas ahí. No, 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 digo lo que él decía. Digo, sí son 30 mil. Digo, sí son 30 mil, dijo. Lo echamos. No, ¿cómo me voy a subir? Nunca me subí. No tengo nada que ver. Son dichos de él. Está vivo el ex. Yo, o sea, sí. Nada, no te metas. No, ya está. Yo digo lo que dicen, no soy una experta en el tema. Trae mucho quilombo. Uno tiene una fantasía con la guita, obvio, todos tenemos fantasía con la guita, con la plata, con una herencia, con esto, Succession y todo eso. Hay mucho quilombo, más allá de lo personal, digo, teniendo guita, digo, o es solo placer. Viste que viene el New Age y te dice, la guita es solo problema, yo, para mí va a estar buenísimo tener un montón de guita. Por ahí yo te parecería el New Age. Yo te voy a decir, para mí la plata es un karma más que solo problemas. Podés donarla toda y arrancar una nueva vida mañana simple. No, donarla toda no, pero a mí no me gusta la plata como, no me gustan los nuevos ricos, no aguanto a la gente que tiene casas de todos colores que huelan, me caen mal, me parecen mal educados, ordinarios, o sea, me gusta que la gente no muestre el dinero, me gusta vivir bien, pero no necesito mucho dinero para vivir, para ser feliz. Necesito lo justo, que me pueda dar un viaje, que me pueda dar una casa de fin de semana. Eso está bien. Ahora, yo nunca voy a vivir como una millonaria porque no me creé así. ¿Cómo lo conociste a Darío? A Darío lo conocí, yo estaba estudiando con David Mamet. En Estados Unidos, en Nueva York. Grosso. Que es un grosso. Muy arriba. Sí, sí, buen arranque. Sí. Y él era amigo de mis amigos, Aito y Antonio de la Rúa. Y bueno. Comían sushi muy seguido. Y fuimos un día a un restaurante y estaba Darío ahí y lo conocí en un restaurante y empezamos a salir, fue como un crash. Sí. Y él en realidad hizo como todo para que estemos juntos. Vivimos un año en Nueva York juntos. Después volvimos acá juntos. Él volvió conmigo después de haber sido exiliado por el helicóptero en su momento, que estuvo nueve años viviendo afuera, trabajando con el grupo Prisa. Después trabajando con Antonio. Después Darío creó el grupo Alas de Shakira. No sé si se acuerdan. No. ¿El grupo Alas? Sí. La Fundación Alas. Ah, la Fundación Alas. La Fundación Alas, que la creó Darío. Después se cansó de trabajar con ellos y decidió volver a la Argentina. Y él dice que decidió volver por amor. Por mí, yo no le creo. Yo creo que él tenía su apasión por la política también y volver. Y bueno, yo creo que yo era la persona ideal, porque no creo que, qué sé yo, no quiero dar. Pero a ninguna otra actriz le iba a dar el prestigio que le iba a dar yo. Y son el match perfecto la pareja entre alguien que da algo, que el otro no tiene, etcétera. Y viceversa. Y yo quiero ser muy agradecida con Darío, porque yo crecí mucho, aprendí mucho, aprendí de política, aprendí de humanidad, aprendí... Me casé con alguien que nació completamente de abajo, se hizo de abajo. Doy fe. No tenía un mango, su casa era de techo de chapa. Sí, vivía en San Martín, es una pobreza. Vivía en San Martín y me acuerdo que me hacía un chiste, pues nosotros vivíamos como súper bien y él íbamos a la casa a ver a la familia y él me decía, ¿viste qué lindo es mi barrio? Me decía, es bárbaro, mirá, mirá toda esa tierra ahí, tirada, rota. Me decía, me hacía chistes, ¿no? Como diciendo, porque teníamos que ir... A él le dolía, porque era como remover... Él mantenía a su familia, todo. Darío no tiene departamento hasta el día de hoy. Y a Darío se le pueden criticar muchísimas cosas, pero Darío hoy, con 60 años, no tiene departamento propio. Y fue ministro tres veces de Cultura, jefe de Medios y Comunicación, jefe de Medios y Comunicación, que con un día que robes tenés dos palos. Muy buena esa, muy buena. Un chanchullito y ya te parás. Un chanchullito y ya te parás. Y después, además fue vocero el presidente de todo esto a los 37 años. Y después director del Colón, o sea, Darío, para mí es un orgullo, es mi ex marido y lo voy a adorar toda mi vida. Muy grosa, muy grosa la defensa que hacés de un ex. Yo tenía que se habían enamorado haciendo algo así como canciones por YouTube. Ah, bueno, sí, porque cuando nos juntábamos, los dos escuchábamos mucha música, nos encantaba la música. Entonces hacíamos como una competencia de uno pone una canción, el otro pone una canción. Bueno, bueno, amo, amo esas parejas. Y aparte vos ya mostraste que sí, te gusta Pixi, vos tenés mucha cultura musical. Sí, él no podía creer, porque dijo, ah, esta. En el bailando citabas cosas o cantabas canciones, no me acuerdo. En el bailando citaba... Te pasqué un par de veces con... Por ahí era Wave of Mutilation que cantaste un pedacito, que yo dije, ¿qué? Wave of Mutilation, pero era mía la canción. Yo hice una reversión. Ah, ok, sí, sí, sí. La reversión es mía. ¿No la tienen, chicos? No, no, no. Me acuerdo que en el bailando, me acuerdo de comentar en casa, decir, no puedo creer lo que está cantando. ¿En serio lo pensaste? Por supuesto. You think I'm dead, by the way. Y ahora cuando vinieron la última vez, lo fuiste a ver, tocaron el Primera Era Sound. Obvio. Y tocaron acústica. Acústica. Y después la tocaron podrida, como es. Son, no, pero además son... No, 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 es para mí la canción más emocionante que... Vamos, vamos. No, no existen, no existen. Sí. Muy bueno. Sí, bueno, no, nos conocimos así por la música, por la cultura y por el arte. Ponete los auriculares que hay una sorpresa para vos. Ay, perdón, chicos. Hay una sorpresa para vos, Esme. Ok, gracias por tratarme también. Ah, ese es mi videoclip, chicos. Claro. Esa, hay un poncheo a mi tío, a mi tío, a mi tatarabuelo Mitre, van a ver, que obvio nadie sabe quién es Mitre para este país. Ese videoclip lo hice yo. Vamos a cerrar con este tema la versión original. Cantás parecido a Scarlett Johansson cuando sacó su disco. Es una buena versión, es una muy linda versión. Muy buena, muy buena, muy buena. Che, la política, no, participar activamente de la política. Ya terminó el programa, ya me echan. No, 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 no. No estoy pasando bamba. No por eso, olvídate. Vamos a cerrar con este tema. Yo dije, nunca me dejaron tan poco tiempo en el aire. Yo, chicos, mido mucho, ¿no ustedes saben? Lo sabemos, por eso te quiero preguntar si te interesa la política activamente como para ir a una lista, ir a debatir. Sí, me interesa la política, quiero hacer política. Creo que quizás ahora no es el momento para que haga política. Te acercaste un poco al kirchnerismo. Porque te defendieron en esta pelea. Me interesa al peronismo, pero para, quiero aclarar una cosa. Sí. Yo me acerqué al peronismo mucho antes. Recuerden, cuando me peleó con la señora Mirta Legrán, hace cuatro años, cuando mi padre no había muerto, cuando no había sucesión, que yo me enfrento a la señora Mirta Legrán por Rodríguez Larreta que le había soltado la mano a mi marido. Es decir, mi papá murió dos meses, dos años después de que... O sea, la sucesión empieza dos años después de que yo empiezo mi guerra con él. Pero, ¿me explico o no? Sí, señora. O sea, no es que yo... Hay mis amigas de mis amigos que me apoyan. No, chicos, no. Yo no soy así. Tengo ética. O por lo menos tendría vergüenza. Estos silencios son muy buenos cuando termino. Estos son muy del San Martín. Tengo un montón de títulos. Pero no sé cuál es... Infancia sin caricias de mamá. Mirá qué fuerte. Era la malcriada de mi padre. Las mujeres de papá. Conoció amantes del padre. Sí, obvio. ¿Cómo obvio? Sí, conocí. La última fue tremenda. ¿Por? Déjalo, déjalo. No, la última fue genial porque parece que... Esto fue como un año antes que se muera. Parece que él se fue a ver el Roland Garros. Sí. Entonces se lo llevó a mi hermanito más chiquito. Y fueron en primera, qué sé yo. Y parece que no sé por qué, o casualidad, había una señora, a una chica ahí, que no sé por qué terminó en primera, se ve que algún chabón o un pibe le había apagado el viaje, pero papá se la sedujo, qué sé yo, y empezaron a... Estaban en Miami y, bueno, Santos tenía una mamá, obviamente, entonces le parecía raro todo lo que estaba haciendo papá, un descarado. Entonces, esta chica parece que era drogadicta, de genial esto. Era drogadicta, pero papá como era re careta, papá como era bastante careta, el peo se dio... En un punto, en un punto. Ahí va, ahí va. O sea, yo creo que nunca se había... Nunca se había... Un raquetazo, no. Un con raquetazo se había dado, pero no le molestaba. Hay cámaras igual. Una pepona. ¿Eh? Una pepona. Un cuartito. No, ni un peo. Un porro, Bartolomé Mitre, un porro, sí. Yo creo que sí, pero él decía que había hecho todo, que no lo ninguniemos. Claro, claro, claro. Chicos, me van a decir a mí que esto no se saque. Yo las hice todas. Yo las hice todas. A ver, pa, ¿cómo se hace? Le decía yo, Esmeralda, por favor. No seas maleducada. No seas maleducada. Entonces, bueno, entonces, esta chica parece que era drogadicta. Entonces, papá estaba re enfermo. Cuando vuelve de Roland Garros, lo internan, porque lo internaban todo el día en el diagnóstico. Y él tenía un médico de cabecera que se llamaba Cacela, que le mando un beso, que lo quiero mucho. Y papá tenía psicólogo, psiquiatra, médico, todo lo que tenía, tenían que decirle que él era un genio, un idol, el mejor jugador de tenis, el mejor jugador polo, la mejor salud, se estaba muriendo, le tenían que decir que estaba bárbaro. O sea, era como... Logan Roy. Sí, sí, él era Mick Jagger, ¿viste? O sea, había que decirle que todo estaba bárbaro. Entonces, él empieza a hacerse lo bueno con la amante y le dice, bueno, yo te voy a cuidar y te voy a internar y te voy a salvar. Entonces, mientras él estaba internado en el sanatorio, la internan a la chica en el diagnóstico, cinco estrellas, todo. Y viene Cacela, el... Ay, no puedo decir el nombre. No, viene un doctor. Viene un doctor, que no se llama Cacela, que es otro. Capela. Sí, Capela. Viene el doctor Capela. Viene el doctor Capela y dice, en frente de su ex mujer, que no la puedo nombrar porque tenemos un acuerdo que no la podemos nombrar. Bien, bien, bien. Y tampoco se le dice. Entonces, le dice a papá, doctor, quédese tranquilo que su amiga ya está instalada y ya estamos llevando todo adelante como usted nos pidió. Ya está avanzando muy bien. Y entonces la ex mujer le dice, ¿quién es tu amiga? Y mi papá dice, ¡pero te dije que no digas nada, bruto! ¡Te dije que te callaras! ¡Ninguna amiga! ¡Ninguna amiga! ¡No tengo amigas yo acá! ¡Aquí está mintiendo! Y ahí se empezó todo. ¡Pero papá, calmate, calmate! Todo esto era el diagnóstico de una suite presidencial, no sé qué. Es maravilloso. Es una maravilla. Entonces parece que la sacó de las drogas y después hubo otro cuento genial que es que fue a Jean-Pierre, entonces compró dos regalos. ¿Qué es Jean-Pierre? Jean-Pierre, la joyería. Ah, disculpa. La joyería. ¡Qué lindo! Disculpa. Es que la última vez que fui... Claro. Esto habla de mi brutalidad. Anita, paus. Anita fue el último regalo que le hiciste en Jean-Pierre. Seguramente, sí, sí, sí. Dos noviaos para atrás. Sí, sí, sí. Jean-Pierre, tope de gama, ¿no? Tope de gama. Entonces fue a Jean-Pierre, era ponerle Navidad y él tenía que hacer dos regalos. Entonces compra una bolsita con una pulsera de zafiros, espectacular, y un anillito de... ¿Por qué? Ponele un anillito de esmeralda. Tranquilo, tranquilito. Entonces en uno decía para Mariela. Y lo esconde atrás del auto. Y en el otro decía para Nequi, el tranqui. Pero sin apellido, por favor. No la podés mencionar. Ay, perdón. No la podés mencionar. Para Pepa. Bueno, entonces, esta señora, de repente, mira para atrás y ve la... De zafiros. La. Fue zafirla. Ve la pulsera de zafiros. No lo puedo creer. O sea, era mucho mejor que su regalo. Sí. Para Daniela. Todos habíamos googleado a Daniela. Se había convertido en un... Daniela no sé lo que era. Mariela, una bomba. Mariela, perdón. Mariela, una bomba. Mariela, no, no. ¿Cuántos años tenía? ¿Era un desastre? ¿Cuántos años tenía? ¿Era tipo el caso Sánchez Valiente? Bien. Esa onda. Tranquila, igual. No te metas en nuevos quilombos. Esme. Esa onda. Esa onda. Esa onda. Esa onda. Dejalo ahí que todos se entendieron. Esa onda, sí. Chicos, ustedes me hacen meter en quilombos porque me hacen divertido. Entonces se armó todo un desastre ahí, ella nos llama a todos, tu padre es un desconsiderado. Entonces mi expareja Darío lo llama y le dice, mirá Bartolo, a esta gente le tenés que regalar una licuadora, no, te vas a fundir tantos regalos. Entonces dice, tenés razón, no me di cuenta, pero me agarraron con la pulsera de zafiros. Y entonces la ex mujer agarró la pulsera de zafiros, se la puso y nunca más se la sacó y me dijo, no me la voy a sacar, nunca más. Mirá, y sin embargo... El Jean-Pierre es como el bizarraba, el ser único que hace, el mejor negocio lo hace él. ¿Papá? No, Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre siempre, miráte. Papá siempre... Ah, Claudita Stad. ¿Papá siempre pica flor, digamos? Papá ganador, tenía amante a la profesora de gimnasia. A la profesora de tenis. ¿Todas minas son las profesoras? ¿Nunca un profesor? No, no era gay. No, pero puede tener un profesor y no ser amante. Ah, no, por eso te buscaba. Pero no podía concebir eso. Tenés un personal trainer, chabón. Un profesor de tenis, chabón. No, pero todo era a propósito. Y después tenía muchas conocidas que no las voy a nombrar. Famosas. Sí, esa fue la razón por la cual mi madre lo sacó a patadas a mi padre de casa. Entró con alguna famosa, una actriz. Entonces, no digamos el nombre. Bueno, por la que no podíamos hablar. ¿Cómo? Y sí, que finalmente... Por la que no podíamos nombrar. Ah, claro, finalmente. Bueno, pero ahí hay una historia de amor. Bueno, claro, pero terminó en historia de amor. No, él no se quería de casa, no se quería ir de casa. Y mamá llamó al diario La Nación y le dijo a Clara, la secretaria de papá. O le dice al doctor Mitre que se retire de mi casa hoy. O llamo, como Menem hizo con Sulemane. Menem a la prensa y le tiro toda la ropa por la ventana. Camión de mudanza a la Quinta de Olivos. Y ahí vino papá todo pichonado y dijo, yo no me quiero ir. ¡Te vas! Y guá, se tuvo que ir. Papá quería la chancha a las 20 y la máquina de hacer chorizo. No se quería separar de mamá. No quería romper la familia. Tengo más títulos. Estamos con Esmeralda Mitre, si alguien está escuchando. Cheno, cheno, cheno. Cheno, cheno. Esmeralda congeló ovulos a los 33 para usar después de los 40. ¿Estás en los 40? Sí, bueno. Pero están ahí, están congelados en un lugar. Sí, tengo 14 ovulos. ¿Hace falta un varón o puede que arranque sola, sin una pareja? Mirá, si no aparece un compañero, puede que sí. ¿Una de esas? Tengo ganas de tener un hijo, pero no sentía ganas de tener un hijo en ese momento cuando estaba en pareja. Y los hombres... Pero me gustaría tenerlo con un compañero. Sí, pero ¿estás haciendo algo para conocer? Bueno, los hombres me tienen un poco de miedo. ¿Estás en Tinder? Me imagino en algún... Sí, los hombres te temen. ¿Estuviste en Tinder o...? Pero el hombre que me teme, chicos, no me temen. Soy un amor, soy un amor. No, pero sos brava también. Tenés carácter. Bueno, brava. Tenés carácter. Por momentos, ahí me digo... Tengo mucho carácter. ¿No tenés filtro? No, si yo no tuviera filtro... Contarías los mil romances que tuviste y que nadie se enteró. Claro. Tuve mil romances que nunca se enteraron. No, tuve... ¿Estuviste con un pobre? ¿Con un pobre? Por supuesto, sí. Pero eso antes de estar casada. Después de estar casada, abandonamos la pobreza. Estuve con uno que vivía en la villa, en La Plata. Esto es muy bueno, esta historia. Sí. Yo estudiaba con Norman Brisky. Y él era... Tenía un canje con Norman Brisky que le hacía los arreglos al Teatro Calibán. Y era como el más chongo de todos. Y me había tocado a mí en el... Era mi... Un hombre. Un hombre de verdad. Era el que hacía las escenas con él. Esos hacen el amor de verdad. Bueno, entonces se llamaba Kevin. Mirá. Kevin. Muy bueno. Es buenísimo el nombre. Entonces, Kevin me dice un tema... Norman había dicho como por el aire que había que vivir las experiencias. Yo tenía un disparate lo que dijo que 21 años, vivir las experiencias. Y yo estaba haciendo Sam Shepard, Locos de Amor, un grosso dramaturgo americano, que vivía como en el más allá del forward, tipo del country far west en Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, vamos acá, como que vamos a un lugar tipo lejos, ¿entendés? Tipo... Como el far west argentino, digamos. Entonces, él vivía en el far west argentino, que era la plata, pero no era la plata. Las afueras, encenada. Él vivía en las afueras, pero yo ni idea. Entonces llegamos a la... ¿Cómo se llama? ¿Viste a la casa? Al tren. Sí, al tren. Llegamos al tren. A la parada del tren. Y él salta. Yo tenía 21 años, tenía tarjeta de crédito, era hippie con tarjeta de crédito. Todo bien. Era muy hippie. Obvio. Claro, por eso te iba. Muy hippie, no. No, pero era jipona. Pero querías, claro, disfrutar un poco. Era cartera, vivía la vida. Más liberada. No era careta. Claro. Entonces me dice, no, acá hay que saltar, no hay que pagar nada. Entonces, bueno, los dos saltando la cosa. Yo dije, guay, paguemos 3 pesos con 50 a la entrada del tren. Tipo, tampoco para tanto. No, hay que saltar, saltá. Bueno, saltamos, qué sé yo. Llegamos a La Plata y fuimos a una posada. Y en la posada se armó un desastre porque yo ya estaba en una novela con Nancy Uplá. Tu prima. Tu prima. Mi prima. Y mi ex prima. Y, bueno, no importa. Siga. Acá hay parientes con Nancy Uplá. Y entonces se armó un desastre en la posada porque había una famosa. Entonces me dice, nos vamos en la bicicleta. Yo me subía adelante en la bicicleta y me dice, vamos a ir a casa. Entonces iba avanzando por los barrios y los barrios bajaban cada vez más de style, digamos. Digo, qué bueno, ¿ís acá? No, acá no. Ah, bueno, qué bueno, pero ¿ís acá? No, acá no, un poco más adelante. Ah. Seguían bajando y bajando. Bueno, qué bueno. Y cada vez bajábamos más hasta que de repente llegamos a una villa, pero tremenda. Difícil. Jodida. Sí. Y llegamos a la casa y había un ambiente de nueve hermanos. Wow. No, lo pido perdón a toda la gente que le falta dinero. No, no me estoy riendo de eso, me estoy riendo de que el contraste, ¿no? Y fue una historia tipo titánica. Pero a mí me encantaba él. Yo lo puse a pintar mi casa porque... Se va poniendo cada vez más... Y le venía a ensayar a mi casa de Barrio Parque, que tenía mil metros, una casa francesa, qué sé yo. Y venía a ensayar a mi casa antes de ir a La Plata. Que no era La Plata, era más allá. Pasando, pasando. Ensenada. Claro, no sé. Perizo. Entonces, mamá le digo, mamá, ya que necesitas un pintor, Kevin es pintor. Le arregla todo a Norman Briss, que te puede pintar todo. Yo era una santa que le quería dar trabajo. Entonces mamá dijo, bueno, está bien que pinte Kevin, pero en el medio yo lo dejo a Kevin. ¡Wow! Entonces lo tengo a Kevin en mi casa mientras yo estudiaba para la facultad. Y era un drama porque Kevin me miraba con unos ojos como te voy a aniquilar, ¿entendés? Entonces todo se volvió redark, pero bueno. Pero no pasó como ni siquiera... Pensé que iba a seducir a alguien de la casa de tu madre. No, después me enteré que años después que mamá sabía que yo tenía onda con él. Así que mamá reabierta. Y pasó como ese tipo de historia tipo Titanic, que vos, la chica de la clase alta, se enamora del muchacho proletario. Y te enseña, no, no, con él. Te enseña las artes amatorias. Descubrís otro mundo, es el mejor amante. El sexo empezó a ser otra cosa. Te cambia toda la vida o... No, fue uno más. Bueno, si lo querés decir de alguna manera, la verdad que Darío y yo veníamos los dos de mundos muy distintos. No lo parecía la foto de la pareja. No, porque Darío había avanzado mucho en su vida. Era un intelectual, era alguien que... No, porque había crecido mucho, había sido director del Rojas, del Centro Cultural Rojas a los 25, a los 27 ministro de Cultura, a los 32. Pero pará de hablar bien de tu ex. No, pero lo que digo es que él ya era cuando yo lo conocí. Pero la verdad es que el fondo de los fondos, somos, éramos de mundos muy distintos, aunque éramos de mundos muy parecidos que nos unía a la cultura. La cultura. Qué lindo. Bueno, para adelante miremos. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo es este año? ¿Qué viajes tenemos en mente? No, bueno, acabo de volver de Madrid, que me tomé como un mes, me instalé en Madrid, que a mí me encanta ir, porque tengo amigos, viví un tiempo ahí también con mi ex, que no quiero nombrarlo más. Y... ¿Quién es? No, me entiendo. Basta, por favor. Y me encanta ir, creo que nos cruzamos con Mati. Sí, no, no, no llegamos a cruzar. No nos llegamos a cruzar. No nos llegamos a cruzar. No nos llegamos a cruzar, pero no nos vimos, no nos vimos. No, hubiera sido divino. Muy divertido. Yo estaba viviendo en Chueca, ¿bónde estabas viviendo? Yo tengo amigos muy divertidos también, ahí en Salamanca. Ah, pero vos sos careta, vas a Salamanca. Ah, sí, y vos sos de barrio. Llevas de barrio, llega el baño de... Yo vivo del baño de... Vos sos de barrio, si yo voy a un hotel, te cuento. Vos te vas a Salamanca, re pijo, como dicen los españoles. No, los pijos españoles son los menos, ¿sabes? Son los menos de los menos. Nada peor que un pijo español. Los menos. No. Bueno, ¿y ahora? Y entonces ahora, ahora, bueno, estoy trabajando muchísimo, porque estoy terminando el juicio del Diario de la Nación. ¿Cuándo termina? ¿Y con qué resultado? Bueno, vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Vamos quiénes? ¿Es vos y tu bufet de abogados o estás sola en esta? No, no estoy sola. O sea, yo soy la apoderada y soy la querellante. Mis hermanos todos me dieron el poder de querellar. Mi hermana Dolores, que trabaja en el diario, no me cedió las acciones porque no se anima a hacer el juicio. Mi hermano Bartolo tiene las acciones, pero yo querello. Mi otra hermana Rosario me cedió las acciones con contradocumento que cuanto gano se lo devuelvo. Y Santos cedió, y Neki cedió, no importa por qué asunto, vayan ustedes a saber por qué, no quería estar metida en este asunto. Entonces cedió una negociación ahí. ¿Vas a ser la propietaria de la Nación? Yo ya hoy soy la mayoría, que tiene la mayoría de mi familia, es decir, de la sociedad de mi familia, KMB, Sociedad Anónima de la Nación. Que es un porcentaje del diario eso. Que es el 39 del diario de la Nación. Pero sos accionista mayoritaria de ese 39%. De ese 39%. Incluso el canal y el resto del porcentaje. Aparte, yo hoy ya cobro dividendos, o sea, yo ya hoy tengo unas acciones que están a nombre de mi padre, que él las dejó a su nombre, que las heredamos nosotros los hijos, o sea que ya somos propietarios del diario. Pero estamos yendo por todo lo que nos robaron. Y después, por otro lado, están las acciones que estarían adentro de los fideicomisos, que serían más. Es una estafa muy grande. Estoy con el doctor Germano, el abogado de Moyano, el tiburón más grande que hay en este país. Los voy a hacer bolsa a todos. Autor teatral, además. El ex juez. Ahí te une el teatro. Gabriel Lenz. Es juez Germano. Tenía unos abogados que hicieron un muy buen trabajo, pero en un momento los sentí débiles y dije, ¿quién es el tiburón más tiburón más tiburón blanco 1, 2, 3 y 4? Daniel Germano. Te puedo preguntar. Y ahí, oh casualidad, vinieron todos al pie y ahora todos quieren arreglar. El canal también es tuyo, Emme. No, yo no arreglo. El canal también es tuyo, Emme. Sí. La Nación Más. Hola. Sí. Sí, sí, sí. La Nación Más. Cuando heredas... Los contenidos no parecen manejados. Perdón, cuando heredas KMB, heredas también. Es el mismo joven. ¿Y te copa el canal? ¿Estás metida ahí, ves más o menos? No, no me copa nada el canal. Los contenidos no parecen... No me gusta el canal porque... No, porque vos me habías preguntado, Mati, si yo era kirchnerista. Yo no soy kirchnerista. Yo, en tu caso, hoy soy peronista por consecuencia de ser antipro. No es que... Te une con el peronismo sus enemigos o sus adversarios políticos. Exacto. Soy completamente sincera. ¿Y por eso no te gusta el canal, digamos, por la línea editorial del canal? No, el canal me parece una vergüenza porque el canal es como... C5N, como era antes. Bueno. Del otro lado. C5N, hoy es un canal liberal, al lado de la Nación Más. Hoy la Nación Más... Son dos exponentes de cómo se radicaliza políticamente la información. Mati, ponete a ver. La información. Ponete a ver. Son más suaves hoy los de C5N que la Nación Más. Antes, no, antes... Como siete canales de noticias, podemos ver otros también. No, no, sí, no. Pero lo que quiero decir es que a mí me duele mucho. Con mi padre vivo no estaría esta vergüenza de canal diciendo... Le leí juju, le leí juju, ori la reta, ori la reta, mario Vidal, mario Vidal, mario Vidal, macri, macri. Este número ya lo habías hecho, lo habías hecho el otro día. Le leí juju, viste, no. Son todos un amor, ellos, sí, 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 sí. Pero ellos fueron, habrían sido los que pagaron la deuda de mis primos, los aguié, el 50 millones de dólares para que la pauta estuviera pagada, para que ellos pudieran ganar la elección para ser presidentes, porque sabían que si no tenían un canal en sus manos no podían ser presidentes. ¿Para qué? Horacio Rodríguez, la reta, en primer lugar. Gol, 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 gol. Desmeralda Mitre, bueno, gracias, Esme, por venir. Gracias por compartir este momento y ojalá seas muy feliz y la pases muy bien. La verdad, igual, para estar hablando un poco en serio, no estoy viviendo un momento muy lindo. No es lindo vivir todo lo que estoy viviendo, quiero ser verdadera porque si no... Liberate, pasar página de esto, lo que viene, que esto termine y lo que viene. Yo sí, necesito que esto termine, no doy más, estoy cansada, si me preguntan si soy feliz, les digo no, esto me angustia mucho, estoy triste, quiero terminar. La próxima es que hagamos una nota, vas a estar con una pareja enamorada, pensando proyectos por ahí actorales. Voy a presentar, voy a pensar, voy a pensar uno como la gente. Uno como a Da Change. Y esta canción, por supuesto, tiene que sonar, porque es del disco Do Little, es del gordo Frank Black, que es lo más grande que hay, Black Francis, y se llama Wave of Mutilation, arrancó la ola de mutilación a cargo de Esmeralda. ¡Gracias!